Estos son los 6 cracks a los que le han dado mil oportunidades en el tri y solo dan vergüenza. Aquí sus reemplazos. Número 6, Uriel Antuna. Uriel Antuna en los años con la selección de plano no ha dado lo que se esperaba de él. La afición ha sido clara con el jugador. Quieren otro jugador en su lugar, pues en la Antuna que vemos en Cruz Azul anotando goles no existe en la selección mexicana. ¿Quién sería un buen reemplazo para Antuna? Para muchos, el piojo Alvarado debería tener más oportunidad en la selección nacional. Anda bien con Chivas, para muchos es el mejor jugador del rebaño y, por lo mismo, no ven posible que el piojo no reciba los minutos que merecen la selección. ¿Ustedes gambeteros creen que el piojo ya merece ser titular en el tri? Número 5, Charly Rodríguez. En Cruz Azul la verdad es que es un jugadorazo, pero cuando se pone en la selección, de plano no es lo mismo que con la máquina y en la Liga MX. Se le siguen dando minutos, incluso ha sido titular, pero no parece que con la playera verde le vaya bien a este jugador. Creo que sí, todos sentimos que es momento de darle oportunidad a Marcel Ruiz. Lleva años siendo un jugador regular y con buenos torneos en la Liga MX, tanto con Querétaro, con Xolos y ahora con Toluca. La neta, Marcel Ruiz ya merece estar en la selección, por lo menos en lugar de Charly, que nomás no da una. Marcel sí tiene que sumar más minutos con el tri. Número 4, Alexis Vega. Ha elevado su nivel jugando con Toluca y por eso volvió a la selección. No parece que Alexis pueda seguir teniendo oportunidades dentro de la selección mexicana, o al menos no como un jugador importante. Para muchos, el chino Huerta debe de tener más oportunidades. Ahora que jugó como titular el partido contra Ecuador, se vio un jugador con hambre de trascender con la selección. Algo que a muchos, tristemente, ya no se les ve. Pero aquí sí les queremos preguntar a ustedes, gambeteros. ¿Realmente el chino Huerta merece más oportunidades en la selección? Habrán el debate en los comentarios. Número 3, Luis Chávez. Ir a Europa no siempre es lo mejor, hay que tener eso en cuenta. Después del Mundial de Qatar, Luis Chávez se ve perdido en cada convocatoria con la selección. Esta Copa América de plano no vio la suya y para muchos es un jugador que tiene que ya ceder su lugar en el tri, por lo menos no ser titular. Pero con lo que va a jugar Chiquito Sánchez en el América, lo que puede crecer con las águilas y con el talento que todos sabemos que tiene, puede tomar el lugar de Chávez si es que no mejora. No sé ustedes, pero a mí me parece bien que el Chiquito Sánchez tenga sus oportunidades en el tri. Número 2, Jaime Lozano. A ver, evidentemente este no es jugador, pero estamos de acuerdo que no ha convencido a muchos. Jaime Lozano es el más criticado, a quien le han caído todas las quejas y para muchos, uno de los máximos responsables del bajo nivel que tiene el tri en la actualidad. Acá muchos piden Almada, otros confían en Almeida, pero la verdad es que no hay un solo candidato que pueda poner orden a esta selección. Así que les pregunto a ustedes, ¿qué director técnico en realidad creen con las capacidades suficientes para dirigir a México? Los leo en los comentarios. Y lo ponemos como bonus porque sus convocatorias son recientes, pero realmente no ha sido lo que esperábamos de él. Y ahora que se va al fútbol de árabe, pues posiblemente su lugar en la selección ya no está asegurado. Jordan Carrillo podría ser una buena opción, un jugador que en Santos ha mostrado buen nivel y con experiencia europea. Número 1, Jorge Sánchez. La lateral derecha de México lleva haciendo una fiesta desde hace ya algo de tiempo. Jorge Sánchez no ha estado a la altura y teniendo a un jugador como Julián Araujo o incluso que le den una oportunidad a Alan Mosso, no se ve nada descabellado por la lateral derecha. La realidad es que deben de haber cambios. En la cancha México no está funcionando. Y por más que siempre va a tener nuestro apoyo, queremos ver una mejor selección. Y sabemos que eso es posible.